Saludos amigos, bienvenidos a otra cápsula de Conociendo a Nuestra Comunidad Callaquera. Hoy estamos en la Ruta Jurásica, un sitio muy hermoso donde mucha gente anhela llegar. Llegamos con una parejita que queremos mucho y queremos que usted la conozca. Así que esta parejita cuando la vean por ahí, salúdelo, son gente buena. Están a fuego en esto del kayak, siguen progresando y le están metiendo a todas. Vamos a conocerlo. Saludos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contento. ¡Uepa, le! ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Araceli. ¿Araceli? Cristian Torres. Y Cristian. Oye muchachos, la verdad que ustedes están al palo en esto. Donde quiera los veo quemando, metiéndole bien duro. ¿Cómo empieza esta pasión del kayak en ustedes? ¿En qué año ustedes empezaron esto? Cuéntame. Pues nosotros empezamos en noviembre del año pasado. ¡Guau! Hicimos la de la laguna en Fajardo. ¿En Fajardo? En Fajardo. Y luego de ahí pues nos gustó y nos compramos el primer kayakcito y pues de ahí para adelante hemos seguido ya remando. O sea, se enamoraron de esto del kayak. Oye, ven acá. ¿Y cuál fue ese primer kayak que ustedes compraron? El que todo el mundo se compra. El Lifetime de Sam. ¡Guau! ¿Pero le metieron? ¿Lo llegaron a usar bien chévere? Sí, lo usamos tres veces. La última vez que lo usamos fue para Punta Águila. Y de ahí pues nos compramos el Ramblercito que tenemos ahí. ¡Tremendo! Oye, y esa experiencia de kayakeros doble, de kayak doble. ¿Cómo le ha ido ustedes en esto de kayak doble? ¿Esto ha sido fácil? No, ha sido fácil. Pero nos ha ayudado a acoplarnos, ¿verdad? Y a comunicarnos de que pues como tenemos que ponernos a la par, como uno dice, para remar en... Pues ahí nos ha ayudado mucho. Oye, pero no le ha dado como que dale, dale a la derecha, pero dale a la derecha, dale a la izquierda. Espérate que nos vamos para allá. No te peguen mucho para adentro. Vaya, eh, para acá. Bueno, yo remé con ustedes una vez y los vi sin timón. Y de momento, miren lo que estoy viendo allá atrás. Dígame la experiencia del timón. De cuando remaron sin timón y ahora que están remando con timón. ¿Hay un cambio? Eh, sí hay un cambio y la culpa es tuya. Porque, pues verdad, cuando fuimos a Punta Balajú. A Balajú. Es verdad, fue la primera vez que fuimos para Cabuzazo. Ok. Y nos tiramos sin timón. Andábamos con el nene y con unas buenas amistades que nosotros tenemos. Sí. Y pues nos tiramos para allá. Y, pues verdad, empezamos a buscar información sobre el timón y los beneficios. Y, pues, ahí estamos. Ok. De la información a la práctica. ¿Funciona o no funciona? No vuelvo a remar sin timón. De tierra a la tierra. Yo le digo algo a ustedes también. Desde que yo lo usé, quedé enamorado del timón. Muy bien. A mí me encanta ver parejas así como ustedes en este deporte. ¿De qué pueblo son ustedes? Pues yo soy original de Tua Baja. Yo soy original de Bayamón y, pues, me adoptaron en Tua Baja. De Tua Baja. Tremendo. Tremendo. Miren qué bien. ¿Y a qué se dedican ustedes? Pues yo soy, pues, su productora de ventas en una compañía de productos de manualidades. Qué bien. Bien. Yo, pues, me dedico a dos cosas. Por el día, pues, me dedico a la contabilidad en una empresa distribuidora de alimentos. Ok. Y por la noche, pues, soy profesor de universidad. Mira qué bien. A mí me encanta oír los diferentes callaqueros. La comunidad tiene tantas profesiones, tanto talento. Y eso me llena de orgullo a mí. Oye, muchachos, ¿cuál ha sido esa remada un poco más retante para ustedes? La que dijeron, wow, esta remada ha sido la más retante. ¿Cuál fue? Pues hubieron dos. Ok. La primera, pues, fue Cabuzazo. Ok. La más fuerte porque tuvimos que remolcar el Nene. Oh, sí. Esa fue la más fuerte así. Y la otra, pues, la experiencia en Gilligan. En Gilligan. Gilligan. Sí. ¿Y qué pasó allí? Pues, en Gilligan, pues, ese día hubo mucho viento y mucho oleaje. Y, pues, ¿verdad? Estuvo un poquito fuerte para llegar al callo. Y, pues, unas amistades de nosotros, pues, se fueron un poquito a la deriva y hubo que rescatarlos. Pero, pero, la pasamos bien. Ok. Nosotros vamos bien como hubiera. Que cualquier otra persona, quizás, o la mala experiencia no volvía. Pero ustedes, ¡vamos para encima! Nosotros vamos para encima y esas amistades también fueron y se compraron otro callar y siguen por ahí y le siguen metiendo bien duro. Tremendo, qué bien. Oye, tienes un Rambler 13.5. Este, ¿te gusta cómo maneja? Háblame de él. Pues, nos gusta porque es bien estable. Perfecto. Es cómodo. Y, pues, como a nosotros los boricuas nos gusta andar con muchas cosas, pues, es bueno para llevarnos la sillita. La capacidad de carga. Nos gusta para llevarnos las moveritas. Y, pues, es bien cómodo y es súper, súper estable. Así que, pues, ¿verdad? Es una máquina que es un tonka. Mira, qué bien, qué bien. Bueno, muchachos, este, ustedes como pareja, ¿qué consejo le pueden dar a esas parejas que ven nuestros videos, que quizás no tienen un kayak o si lo tienen, no se atremen a remar distancias lejos o sitios así como la Jurásica? Déjenmeles un consejito a esas parejas. ¿Qué me le pueden decir ustedes? Pues, de mi parte, yo les puedo, ¿verdad?, aconsejar que busquen algo, ¿verdad?, que hagan entre los dos. Y si pueden hacer algo como esto, porque nosotros, esto nos ha ayudado mucho como pareja. ¡Qué bien! De verdad, ha sido, ¿verdad?, un deporte que entre los dos nos gusta y nos ha unido más. Que, pues, es parte, ¿verdad?, de poder unir esa relación. ¡Qué bien, qué bien! De verdad que muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Nosotros nos llena de gozo que en nuestra comunidad que haya queda siga llegando gente, parejas como ustedes, que están gozosas, divirtiéndose en lo que nos apasiona, el deporte del remo. Amigos, desde Tua Baja, Puerto Rico, esta parejita que queremos mucho, disfrutando. ¡Epa, le! ¡Uh!